Y que lleve mejores soluciones a los problemas de los vecinos. Es la idea de la articulación público-privada para poder llevar respuesta a inquietudes y necesidades de los salteños. Hoy recibiendo un nuevo equipamiento PDA, que es aquel que nos va a permitir realizar operativos y sancionar, realizar las multas correspondientes con este sistema de tecnología moderna, que elimina el talonario papel que muchos conocerán. Ahora se hace a través de este nuevo aparato. Y la verdad que para nosotros es muy importante, porque además de reducir el costo en papel, tanto económico como lo que significa un costo ambiental, para nosotros la incorporación de este equipamiento permite dar soluciones mucho más rápidas, dar la posibilidad a aquel que ha sido sancionado que tenga la oportunidad de pagar de manera rápida también esa multa, y a la gente de tránsito darle seguridad en el trabajo que está realizando. Sí, es parte del trabajo que estamos haciendo de modernización en el área de tránsito. Cinco computadoras que llegan a través de la UTE, más cinco que hemos adquirido desde la Secretaría. Eso nos permite seguir dando respuestas de manera más eficiente, más rápida, y que los servicios que tiene que prestar la municipalidad a través de la Secretaría de Tránsito sean eficientes. Siempre buscamos eso, aplicar la eficiencia en cada una de las acciones que llevamos adelante. Exactamente, ya están las PDA a disposición del personal de tránsito para llevar adelante las acciones correspondientes, y para que los ciudadanos tengan, una vez que reciben la multa, allí la posibilidad de abonar con el pago voluntario, de abonar directamente con ese cupón, y también de conocer cuál es la infracción que han cometido, porque estas PDA permiten, al momento que se realiza la infracción, determinar cuál es el artículo y cuál es la ordenanza que ha sido afectada. Acá le paso a enseñar cómo funciona. Lo primero que hacemos es ingresar el dominio del vehículo que está en infracción. Una vez que colocamos el dominio, buscamos, si está radicado en capital, inmediatamente me salen los datos del propietario. Si está el propietario en ese momento, le pido la licencia, le pido y voy llenando. Si es el mismo, tengo la opción de copiar los datos y me sale todo inmediatamente. Después voy a poner la infracción que está cometiendo el contribuyente, que acá ya tenemos cargados todos los artículos. Elijo el artículo, lo pongo, pongo el artículo de la infracción. Y todo esto voy grabando. Tengo la opción si se le retiene la licencia, si se retiene el vehículo, todo queda registrado en el acto. Después pongo el lugar de la infracción, calle, número, y puedo poner una referencia en caso de que no tenga número o haya algún problema, para que no haya ningún problema. Después firma del contribuyente, si quiere firmar, plasma su firma, si no, no hay ningún problema. Y después la fotito. Tenemos la opción de dos fotos por infracción. Una al vehículo, a la chapa, para que no haya problemas. Y otra al cartel, si es cuadra prohibida, o alguna referencia de la infracción que está cometiendo. Este es más rápido y es más claro, para que no haya inconveniente con los contribuyentes. Acá en la infracción queda todo, queda la foto, queda todo, no da lugar a malos entendidos ni nada. Y además, con esta modalidad, ya le entregamos la infracción, que sale cuando el acta es común, ya sale con el código de barra o el QR, para que el contribuyente se dirija a abonar, ya le sale el monto de la infracción, para ir a pagar en un pago fácil, en un rapid pago, o por algún medio virtual. Y cuando es detenido la licencia o el vehículo, son en los casos que se tienen que dirigir al tribunal de falta para poder abonar la multa. Gracias. 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 Gracias.